Marta Jiménez trabajó muchos años en el campo, desde que se casó trabaja en su local de comida en el mercado del pueblo, lleva años deseando unas vacaciones en la playa con su esposo ¿Hablo a la agencia de viajes? Oiga, mire, quiero que me digan más o menos cuánto cuestan tres noches de hotel Sí, sí, mire, yo pensaba en un cuarto con vista al mar Sí, seríamos solo dos personas Pero Marta Jiménez nunca pensó que las cosas costaran tanto, tanto ¿Qué pasó Martita? No estés triste Es que ya me había hecho a la idea de irme de viaje con mi esposo y ahora no me alcanza el dinero para pagar Ahora no, pero puedes hacer otras cosas, es más, piensa en tus finanzas personales ¿En mis finanzas personales? ¿Cómo? Las decisiones que tomas cada día, por ejemplo, cuando vas de compras ¿Yo? A veces no tomo buenas decisiones cuando voy de compras, ¿me puedes decir qué son las finanzas personales? Finanzas personales es administrar bien nuestros ingresos y planear nuestros gastos a través de un presupuesto para comprar o usar productos y servicios conscientemente ¿Y para qué me sirve? Así podemos cubrir nuestras necesidades, evitar gastos innecesarios, ahorrar dinero y establecer una meta financiera ¿Una meta financiera? Mira, una meta financiera sería pensar en cómo lograr tu objetivo a través del dinero que necesitas y del dinero que puedes ahorrar a la semana, a la quincena o al mes Yo quiero ir con Ángela a pasear ¿Y cuánto dinero debes ahorrar por semana para poder alcanzar tu meta? Analizando tus ingresos, vas a encontrar la forma de ahorrar para lograr tu meta financiera en un determinado periodo de tiempo Entonces, una vez que sé cuánto dinero necesito para irme de vacaciones puedo ir haciendo ahorros semanales y en cuatro meses podremos irnos de vacaciones todo gracias a mi meta financiera ¿Y ahora Marta? ¿Qué tanto haces? Es que vamos a ir a pasear ¿Vamos a ir al cine? ¿Qué cine ni qué ocho cuartos mi amor? Ya hice mi meta financiera y te voy a llevar al mejor lugar del mundo ¡Ay Martita! Marta Jiménez y Ángel Tejeda pasaron en la playa a unas muy felices vacaciones